Las sobremesas están desapareciendo. Y con ellas están yendo las anécdotas repetidas. Están desapareciendo los chistes que siempre funcionaron. Y hasta el protagonismo del tío con el clásico... ¿Lo conoces a Marcelo? ¿Qué Marcelo? Pero hoy, con Danet, podés hacer algo. Destapá un Danet a la hora del postre y salvá tus sobremesas. Danet es el postre único que combina el más rico chocolate con lo mejor de la leche, la serenísima. El postre ideal para que lo disfrutemos todos, todos los días. Salvemos la sobremesa. Danet.